con más de 200 actividades de regreso a la Feria Popular Días del Libro con el lema El Barrio Un Universo que se lleva a cabo en el sector de Carlos R. Estrepo y en las inmediaciones de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. En medio de un ambiente festivo de barrio, los vecinos de Carlos R. Estrepo y la ciudadanía de Medellín disfrutan de la edición 18 de la Feria Popular Días del Libro. Muy contentos con lo que estamos haciendo para celebrar, reconocer el barrio como un gran universo, como el epicentro de ese latido común que es el tema de los eventos del libro este año. Bajo el lema El Barrio Universo se desarrollan más de 200 actividades que incluyen conversatorios y talleres, creación de personajes, relatos, historietas, poemas y grafitis, cuentería, lecturas en voz alta, teatro, exposiciones y una variedad de programación artística. Para mí es muy importante que los eventos que estén relacionados con el libro estén tocando el tema del barrio porque generalmente la literatura para mucha gente de muchos barrios que no han tenido acceso a la cultura o que no han tenido el capital cultural para reconocer la literatura como un valor al que se puede acceder, empiecen a ver en los libros también una posibilidad de cercanía y empiecen a verse reflejados en esa literatura. Hasta hoy 53 expositores entre editoriales y librerías comparten sus productos literarios en La Muestra.